¡Suscríbete! Bueno, sí, fundada en algunos indicios también, incluso en cómo marcha hasta ahora la investigación de la fiscal, Fein. Pero bueno, después todo entrevistado oculta algo y más cuando está en una situación judicial comprometida. Vamos a ir compartiendo declaraciones que te hizo y vamos a ir conversando al respecto. Vamos a leer, bebé. El flaco labura con un fiscal que lleva la causa más grosa del país. No va a la fiscalía, trabaja a requerimiento, cobra 40 lucas, aunque en realidad me quedaba menos de 30 restando los impuestos. Es experto en informática. Doña Rosa se debe imaginar que yo trabajaba con satélites desde la NASA. Algo raro hay ahí, ¿no? O sea el hogar, o le hace la inteligencia, o no sé qué. Claro, esto relaciona la imagen que él siente que tiene de él, ¿no? Sí, él ahí, claro, hacía como un ejercicio básico de tratando de entender todas las sospechas que se habían tejido, que muchas tenían realmente al menos un fundamento en la intuición, ¿no? Digamos, lo que pasa es que después se iban acumulando y eran todas, ¿no? Él es un tipo que de repente, bueno, un delito cometió que es facilitar un arma. ¿Vos creés que en la entrevista él, cuando relata o hablan de esto, era consciente de que estaba cometiendo un delito, de que entregaba el arma a una persona con la que él trabajaba y que podía quedar implicado? O sea, ¿él imaginó una posible situación de te doy un arma, vos te matás, o pasa algo con esa arma y yo quedo pegado? Por un lado, él dice haber sentido una gran conmoción y haber quedado un poco en shock cuando Nisman le pregunta si tenía un arma, pero a la vez creo que él no era consciente, obviamente, de las implicancias que podía traerle. Creo que, entre otras cosas, porque se la estaba pidiendo un fiscal con la causa más pesada del país, que era su jefe, con lo cual él suponía que, bueno, lo que pudiera pasar estaba en la órbita de una cobertura... Claro, de una protección. Claro. Vamos a la siguiente placa. Muy bien. ¿Vos tenés consolador en tu casa? ¿Te chocó la pregunta? Bien. A mí me chocó de la misma forma que Nisman me pregunte por un arma. Mi pensamiento fue, ¿qué está diciendo este pibe? Si Nisman me hubiera dicho, ¿me conseguís merca? Ponele. Como están diciendo, ahora yo le llevaba droga. Me hubiera sonado igual de delirante. Bien. Claro, esto en relación a lo que hablabas con Levanto del arma y el pedido del arma. Sí. Aparentemente la escena lo descoloca, él aún así decide complacer. Él habla, en varios momentos habla de su tendencia a querer complacer a todo el mundo. Particularmente si era un cliente o jefe, como en este caso. Y como autocrítica, si se quiere, de él, que incluso ya pasado por cierta terapia que está haciendo ahora. Sí, seguramente. Dice como que él es un tipo que eso, que le cuesta decir que no. Básicamente. Básicamente. Gracias.